Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, sean ustedes bienvenidos a un video más en esta ocasión pues nos venimos por acá por Guatemala y me encuentro acá en Santa Cruz del Quiché bueno, en otro video que ya les dejé de este centro comercial que les tengo por ahí en el canal pues vine a visitar este centro comercial que es nuevo aquí en este lugar del municipio de Santa Cruz y entonces era nuevo el lugar en ese entonces y todavía no estaban establecidos todos los negocios que ya en este momento están ocupando este mes es mes de junio del 2024 y pues me vine a dar una vuelta para ver si ya todo estaba lleno y resulta que sí entonces bueno eso es lo que me dijeron ahorita vamos a ver entonces vamos a dar un pequeño paseíto y así que yo quisiera que ustedes me acompañaran y sin más preámbulos empecemos nuestro video y bueno mi gente aquí vamos entrando entonces aquí es la entrada así es como se ve de frente entrando en el centro comercial y aquí estamos ya caminando en un costado ahorita vamos a empezar a ver las diferentes tiendas que hay por acá como les decía a mí me dijeron que ya habían ocupado todos los lugares miren aquí hay un China Mall que le llaman, es una tienda de productos chinos en español sería un China Mall está la zapatería ad hoc, esta zapatería ya estaba en el otro video que les hice a propósito del otro video que les hice fue lo grabé en diciembre del año 2023 que sería el año pasado, ahorita estamos en junio del año 2024 y aquí está también esta tienda Mike, este ya estaba también también ya estaba esta otra tienda que es de la marca Cat o Caterpillar que se dedican a vender zapatos y ropas y productos así de uso personal esta tienda también ya estaba y así es como se ve en un costado de este centro comercial si ustedes ven en ese rótulo están las diferentes tiendas que hay en ese costado del centro comercial y tiene en una parte, en uno de los costados tiene dos niveles, o sea dos pisos y más al rato vamos a ver qué es lo que hay en el segundo piso y así es como se ve aquí en el parqueadero, o sea en el estacionamiento la verdad es que hay suficientes estacionamientos para vehículos entonces hay espacio para estacionarse y pues ir de compras o pasear o lo que uno quiera hacer en este lugar también déjenme contarles que este centro comercial es el primero en esta categoría de centros comerciales aquí en este municipio de Santa Cruz departamento del Piché es el primero en su categoría por eso es que pues para la gente que viven aquí incluso para mí es algo novedoso y es bien interesante venir a caminar por acá hay varias tiendas donde uno pueda comprar lo que realmente uno quiera vamos a seguir caminando por este lado y más adelantito voy a caminar en un costado del centro comercial y les voy a enseñar algo que a mí me pareció muy interesante que le agregaron a este centro comercial así que continúe viendo el video para que no se pierda de esa parte que les voy a enseñar aquí tenemos otras tiendas, tiendas de zapatos, de marcas también esta tienda que se llama Mini aquí en esta tienda venden de varias cositas como sandalias, juguetes para niños, ropitas para niños bastantes cositas así novedosas y la mayoría son novedosas, cosas novedosas y la mayoría de los productos que venden son productos de niños aquí tenemos una joyería que se llama creo que Elizabeth y esta es una boutique de ropa que usan las mujeres en este municipio ese es el tipo de ropa que se utiliza por acá en lo que se refiere a ropa de mujeres entonces es una tienda esta tienda no estaba y ahora sí ya está en función varias de estas tiendas que vamos a ver por acá estaban en construcción aquí tenemos tienda La Torre es una cadena de tiendas de ventas de consumo diario que también ya llegó a este municipio en este centro comercial que se llama El Encuentro tenemos un área para atraer a los niños para que los niños puedan jugar se paga 20 quetzales para que cada niño pueda jugar ahí y aquí tenemos una tienda de helados de la marca Sarita es una marca popular aquí en Guatemala donde ustedes pueden comprar un helado una malteada una smoothie entonces es muy popular por acá en Guatemala en Guatemala estas heladerías Sarita y en un costado de las tiendas así se ve de bonito tiene sus pequeñas áreas verdes que también para mí esto fue muy interesante está diseñado muy bonito este centro comercial la verdad que da gusto venir a caminar por acá si ustedes ven ahí los nombres de las diferentes tiendas que se encontraría en este costado del centro comercial y hay estacionamiento para las personas que necesitan más ayuda que en inglés se llaman Handicap por las personas que andan en silla de ruedas aquí tenemos una taquería que se llama Don Taco uno de estos días vamos a probar a ver qué tal están los taquitos en esta taquería ahí está el rótulo el nombre se llama Don Taco la taquería y aquí están los varios nombres de las diferentes tiendas que hay en este otro costado de este centro comercial aquí vamos a seguir caminando un poco este es un restaurante de comida de venta de hamburguesas el que ustedes ven acá a este lado y el que sigue que es este es un lugar donde venden crepas y aquí me paré un ratito para que ustedes vean aquí es el lado opuesto de la entrada del centro comercial así es como se ve del fondo está muy bonito hay una pequeña área también donde los niños pueden jugar al aire libre y aquí está el restaurante de crepas que les estaba mencionando hay espacio para sentarse y este es un lugar para venta de hamburguesas este es una pizzería que se llama La Toscana dicen que la pizza está muy buena y la verdad yo no la he probado entonces no podría opinar al respecto aquí tenemos una tienda que se llama Caché Caché es una tienda donde venden ropa y zapatos también para damas y caballeros aquí está este otro que se llama De Moda la palabra la letra D y después la palabra Moda así es como se llama la tienda De Moda y al fondo estamos viendo lo que es una zapatería que se llama Roy y a su lado aquí en este lugar tenemos una tienda que es de venta de ropa de niños esta zapatería Roy pues es muy popular también aquí en Guatemala esa marca Roy y aquí estamos entonces en otro costado de este centro comercial y si ustedes ven ahí eso es lo interesante para mí miren si ustedes ven allá al fondo pareciera ser como que hay unas paredes ahí pero ahorita vamos a caminar más cerca y les voy a enseñar qué es pero antes de eso miren allá en el segundo nivel hay un restaurante de comida china que en el primer video que les grabé todavía no estaba ahora ya está terminado dicen que la comida también está buena la verdad es que yo no he ido pero más después vamos a hacer un video vamos a ir a comer en ese restaurante para ver si en verdad está buena la comida y ahora sí vamos a entrar en estos pasillos y la razón que los traje aquí es porque si ustedes ven ahí hay como unas cortinas esas cortinas se suben y bajan y la razón que estas cortinas están aquí es porque cuando si ustedes ven ahí miren y la razón que estas cortinas están aquí es porque cuando el sol cae pues pega muy fuerte en las tiendas entonces haría mucho calor pero con estas con estas cortinas que pusieron que son movibles de un material resistente bloquean la luz del sol pero también bloquean el calor entonces a mí me llamó la atención porque así lo pensaron bien para hacerlo de esta forma y entonces el hecho de que hayan puesto estas cortinas a mí me llamó mucho la atención y me parece ser que fue una idea genial y bueno mi gente así es entonces como se ve este centro comercial que en realidad tiene menos de un año y pues la última vez o el otro video que les dejé pues no estaba lleno no estaban ocupados todos los todos los espacios entonces ahorita ya está lleno ya tienen todos los negocios establecidos ya aquí y así es como se mira y aquí les voy a dejar entonces este video espero que les haya gustado y tienen alguna pregunta pues no duden en dejármela en los comentarios y cualquier cosa yo les respondo lo más pronto posible mientras tanto espero que les haya gustado el video y si les gustó pues regálenme un like también comparte el video con alguien que a lo mejor le pueda gustar o alguien que que venga por Guatemala y se cruce por Santa Cruz del Quiché y pueda parar en este centro comercial mientras tanto me despido de ustedes cuídense mucho Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!